Bienvenidos al Draw My Life de Los Simpsons. El 19 de abril de 1987 nacían Los Simpsons, de la mano de Matt Groening. Lo hacían como cortos dentro de un programa llamado El Show de Tracy Ullman. Y ahí estuvieron tres años. Groening hizo unos bocetos muy básicos de la familia Simpson basándose en la suya propia. Y es que su padre se llama Homer. Los animadores creyeron que la familia era así de simple, y por eso los cortos tienen tan mala calidad y ese color amarillo. El 17 de diciembre de 1989, la cadena Fox decide llevar a la familia amarilla a la hora de máxima audiencia, y darles 30 minutos. Este primer episodio se llamaría Sin Blanca Navidad, y es el único que no abre con la famosa cabecera de las nubes. Fox tiene los derechos hasta el año 2082. El trabajo es tan meticuloso que incluso para los carteles y las revistas que salen en la serie, tienen guionistas específicos. Homer, u Homero, tiene un solo doblador en Estados Unidos. Dan Castellaneta, que ostenta el récord del actor que más tiempo lleva haciendo un personaje. Pero no solo dobla a Homer, también al abuelo Simpson, a Barney Gamble, a Crusty el payaso, a Willie, a Joe Quimby, a Hans Toppo, al actor secundario Mel, a Rasca, a Codos, a Arnie desde el aire y a muchos más. Se supone que Springfield, la ciudad de los Simpson, está basada en Portland, donde Matt Groening creció, pero en realidad hay más de 15 ciudades con ese nombre en Estados Unidos. Incluso han jugado con esto en las 27 temporadas, tapando siempre su localización en el mapa. El merchandising de los Simpson es infinito, prácticamente no hay ningún artículo sobre ellos que no se haya hecho ya. Existe hasta un parque de atracciones en Orlando que recrea varias zonas de Springfield, incluso en el Badulá que tienen matrículas de board. Seguro que te suenan. Varios actores de doblaje han fallecido en estos 27 años, uno de ellos, el que interpretaba a Troy McClure, brutalmente asesinado por su mujer, o Edna Carababel, que recientemente fallecía de cáncer. Maggie es el único personaje de la serie que no habla. Apenas alguna palabra suelta, simplemente emite el ruido del chupete, que es el mismo que maturó en Increo en su casa. En 2007 los Simpson dan el salto a la gran pantalla con The Simpsons Movie. Fox hizo un concurso para elegir en qué Springfield real se estrenaría la película. Y finalmente la Springfield elegida se encontraba en el estado de Vermont. Ahí se hizo el estreno mundial. La serie más exitosa de la historia es emitida en medio mundo, incluido en Oriente Medio, y aunque en Irán se prohíbe la venta de sus muñecos, ha facturado más de 4.000 millones de dólares hasta la fecha. Más de 600 famosos han aparecido en la serie dando voz a sus propios personajes, desde Paul McCartney hasta Stephen Hawking, pasando por Lady Gaga. El primero de todos ellos fue el cantante Tony Bennett, que apareció en la segunda temporada. Los creadores de Los Simpson también se aventuraron con otra serie, por eso en 1999 pusieron en marcha Futurama. Durante siete temporadas fue un éxito. Incluso hay un episodio de Los Simpson en el que los personajes de Futurama viajan al pasado a visitar Springfield en un especial de Halloween. Los Simpson ya son parte de la cultura popular. Es muy difícil ver algo que no haya salido ya en la serie. Incluso South Park tiene un episodio llamado Los Simpson ya lo hicieron, en el que buscan alguna trama que no haya hecho la familia amarilla. Finalmente se dan por vencidos, claro. Los personajes de la serie no crecen en ningún momento, excepto en episodios especiales. Pero si lo hicieran, ahora mismo Homer tendría 63 años, Marge tendría 62, Bart 36, Lisa 34 y Maggie 26. Mejor que se queden como los conocemos, ¿verdad? Así podremos disfrutar de la familia más exitosa de la televisión muchos años más. Y este ha sido el Draw My Life de Los Simpson. Si te ha gustado dale a like, compártelo y comenta cuál quieres que sea nuestro próximo Draw My Life.